Que eso que ves cuando sientes en la oscuridad nadie miente En lo oculto no nadie miente En lo oculto no nadie miente Bien se lo he dicho, es que la vida no se sea el calor Yo era el protón, yo era Yo era un producto de su encanto Querían verme arma en canto de celo Yo era un producto de su encanto Querían verme, mi arma en canto de celo Y ahí la conocí, y ahí la conocí Voy a darte toda mi atención Alma de novela, sentimientos de no ser Alma de novela, sentimientos de no ser Toda mía no me gusta el romanticismo Es más, pregúntale al pendejo que Dime Esa palabra Ni que siquiera él sabía lo que significaba Ya me gustó hablar tan 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 vaga Mejor que me lo viene Ya me gustó hablar tan tan vaga Mejor que ya me lo tiene divado Qué linda Qué linda Qué linda Sólo bella en la manera en que me lo mamá Sólo bella en la manera en que me lo mamá Me verí Hasta ahí su cara Así que pendejo no hagas la situación rara Y el peguen Es muy fácil sentir En la tica Sus narcas Pa' que yo la escuche Por el teléfono Se fatiga Y ahí la conocí Y ahí la conocí Voy a darte toda mi atención Alma de novela, sentimientos de no ser Alma de novela, sentimientos de no ser La tica La tica Que llegues a la fucking estrella Y ahí la conocí Y ahí la conocí Y ahí la conocí Y ahí la conocí Voy a darte toda mi atención Alma de novela, sentimientos de no ser 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 Vivo que brancas de tu ascendencia Tú tenías mucho eco, un color ridículo Tienes mucha inquietud, solo le tiene tu actitud Quieren parecer ser nene, el único que es el nene El que es mami, kiki, miki, el que todas nenas le quieren dañir El que le pagan a la nena pa' que sea lento Porque dicen que es muy violento Y ellos lento Se tardaron cinco años Para tratar de llegar y hacerme daño Veldándome de noche ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú tienes mucha inquietud Eso me lo enseña tu inquietud Tú tienes mucha inquietud Eso me lo enseña tu inquietud Su nombre te hizo que Hago más que a mi inquietud Sino que Y por eso ahora Terminan desierto Por lo mío Dicen Sus iluminados Están despiertos No fuiste tú No fuiste tú No fuiste tú Pero el sexo de la puta de mi pasado Ya no me encuentras Eso a mi nunca me encantó Es un cock Connor Que lo hice Duelo No me escuché No me escuché Y con tal de toda mi atención Alma de nube Sentimiento de no ser Alma de nube Sentimiento de no ser Alma de nube Sentimiento de no ser Eso ya se dio Eso ya se dio Eso ya se dio Alma de nube Alma de nube Alma de nube Y yo contigo Ni compito Esos papeles Que no quieren ser ellos Yo era el fruto Yo era el fruto Es un canto Querían causarme Espanto Hacerme canto Y ahí me conocí Y ahí la conocí Voy a darte toda mi atención Alma de nube Sentimiento de no ser Alma de nube Sentimiento de no ser Veo ángeles Veo ángeles peleando Por mi vida Por instinto Y si lo dejas Ella Ella Y ella Y ella